Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vlog postpartido entre el Real Madrid y el Real Sporting de Gijón Acabo de acabar ahora mismo en el partido, resultado 5-1 y lo primero, quiero pedir que comentéis aquí abajo todo lo que vosotros penséis acerca del encuentro Si tuvo bien fulanito, si jugó mejor Marcelo, si jugó mejor no sé quién, si tenía que haber expulsado a Ronaldo, si tuvo que ser penalti Si el Madrid mereció meter más goles, si el Sporting mereció más, lo que vosotros queráis, siempre un poquitín con respeto No os entréis a fuego porque por Twitter vais muy a fuego y, oye, hay que ser un poquitín más políticamente correctos, hablar un poquitín más tranquilos Lo primero que voy a decir yo desde mi punto de vista, evidentemente, ya que el Madrid mereció ganar, eso está claro La primera parte del Madrid fue arrollante, fue una destrucción desde el minuto 1 impresionante La verdad que el primer gol fue una... para mí fue un poco cantada, o sea, lo primero que no había nadie cubriendo el primer palo Y lo segundo que el Pichu sale a lo que sale, evidentemente llegó el gol, bueno, luego el golazo de Benzema de Bolea La de Ronaldo, que bueno, el Pichu hace así como que saca la mano, no la saca, hay un trabucazo muy fuerte también Bueno, a ver, que el Madrid mereció ganar, eso está claro Pero bueno, yo lo que quiero decir ya que en el Sporting que lo vi muy bien en la segunda parte En la segunda parte, evidentemente el Madrid bajó una marcha También el Madrid, yo no sé qué cojones hizo Benzema y Bale Bueno, Benzema, vale, ya que hay una pata de James, creo que fue una pata de James ahí en un balón que fueron a rematar los dos Y lesionó, pero lo de Bale, de seguir forzando a ese nivel, con ese resultado a favor ya Joder, si ves que te estás pegando en muchas carreras, que eso no sé, no sé si sentiría algo antes Pero es que ese trayazo que pegó, hay que ver qué tipo de lesión tiene A lo mejor acaba de joderse de una temporada y fue por una tontería por no saber dosificarte un poco No lo sé, a ver, yo evidentemente lo poco que jugué a fútbol siempre fui bastante vago Y yo nada más que me veía un poquitín de que se me subieron un poco los gemelos o tal Yo ya agarraba y o bien no forzaba o bien decía que hay cambio aquí Pero bueno, a nivel profesional evidentemente yo he truteno Así que bueno, esas dos cosas, esas dos lesiones del Madrid Lo más negativo para el Madrid porque pudo haber sido bastante peor Porque no sé si podré poner algún tipo de imagen si encuentro Gives, Vines O algún tipo de vídeo de los mejores jugadores o los juegos más interesantes Y iréis viéndoles en tal caso, si no pues solamente me veréis a mí y aquí a Ardeloa Pero lo de Ronaldo, chavales, ahí un punto que me toca un poco los huevos Un balón de vídeo en el que Nacho Cases, vale, hacía una carga, una obstrucción Como lo queramos llamar, lle falta, pero es que era para ataque y suelta a Ronaldo Sin balón, delante del árbitro, con juego para huito Y una agresión, que lleve más fuerte o más suave Me lleve indiferente, o sea, lleve una agresión, tío Y una agresión que lleve roja directa, colega, o sea ¿Qué pasa? ¿Que porque lleve Ronaldo no se hace? O sea, no se pita, no se sanciona No sé, no sé, la verdad que ahí me dejó un poquitín Quiero saber vuestra opinión, pero yo creo que lleve una agresión Y que lleve una roja, un partido, dos, tres, los que sean Pero lleve una agresión y una roja ganando 5-0 o 5-1 en ese momento O sea, no sé, yo no sé qué se pasa por la cabeza Luego tiene los cojones de pedir, cuando hace ni una falta Empieza a decir que reiteración, que tarjeta y tal Pero yo no entiendo nada, yo no entiendo nada A ver, yo no sé en ese momento qué estás pensando en el campo Pero, no sé, no lo entendí muy bien Y la segunda cosa que me gustaría también, así, analizar un poco Llegué un penalti que ya hace a Jalilovic Baran, tíos Que la gente, unos dicenme aferrísimamente, o sea, en plan No, no fue penalti, toca balón, ya he jugado a limpia, no sé qué Y otros dicen, penalti clarísimo, porque me cago en la puta, otro robo Supongo que irá directamente relacionado con el tema de que unos son del Madrid Y otros del Sporting, o unos del Barça y otros del Oviedo Porque hay que entrar a trapu, voltó y entrar a trapu de todos los equipos La gente va a fuego, que me gusta, que me gusta Porque así tengo varios puntos de vista para analizar Pero yo creo que personalmente lleve penalti Porque Baran va abajo Ya os digo, si podéis ver alguna imagen, buscadla Si la tengo, voy a ponerosla ahí en el vídeo Pero va abajo, arrolla a Jalilovic Y luego ya evidentemente sí que saca el balón Pero lo primero que hace es que contacto con el jugador No se les leyes normes o como coño haya en el fútbol Si tiene que ser primero jugador Y si no pasa más de un segundo y toca balón, pues vale O si toca balón y luego toca jugador, pues no vale No lo sé, yo creo que hay una cosa que está clara Si toca balón primero y luego pues arrolla un poco al jugador Pero el balón ya está fuera No haya penalti porque saque ahí el balón Pero si toca al jugador primero y luego el balón Ahí ya está claro Porque es que el jugador en el momento en que pegues una patada Ya no puede seguir con el balón Ya no puede hacer nada Pero bueno, en cualquier caso creo que Creo que yo para mí fue penalti A ver vosotros qué opináis Y nada, pues por ahí destacar que me gustó mucho Andy Que me gustó mucho Isma López en todos los sitios que lo pusimos Que me gustó mucho Merep a ver un chaval de 19 años debutando ahí Junto con Luis Hernández Que recordar que el lateral reconvertido a central Faltan los Bernardo que y el Kayser Gusto me ver otra vez a Sergio en el césped Gusto me ver a Sergio en el césped Gusto me ver que tuvo tranquilidad Que corrió, que la movió Que contra un Madrid, pues oye, volver después de tantos meses lesionado No oye nada fácil Y ahí tuvo Nachín, Vilu un poco nervioso El chino Vilu muy mal a Guerrero Vilu muy muy mal a Guerrero No sé, Vilu como fuera del partido No sé, no lo vi Ese guerrero que presiona Que aprieta, que corre Que tal, no lo vi No sé si ya que lo desbordó el tema de estar con Varane y Pepe No sé qué pasó Pero no lo vi Y bueno, el Pichu Eso, comió ahí el gol o tal Bueno Y es difícil también Y al Pichu no le voy a decir nunca nada Porque el Pichu sacó unos de muchísimes Y creo que no merece que hoy Ser juzgado por esa acción Así que nada, chicos Yo creo que así no me dejo nada por encima Si no, pues comentar Que yo os respondo en comentarios tranquilísimamente Ya sabéis Que si sois nuevos y os queréis suscribir Pues ya seáis del Madrid, del Sporting, del Barça, del Betis, del Z Del Depor, del... Arrancatapinos de abajo Soy más que bienvenidos Y que bueno, eso Likeazo Comentar por favor Yo sobre todo quiero comentarios Quiero leeros Y bueno, a ver si podemos reventar también los likes Así que nada, chicos Lo dicho Vamos a intentar ganar esta semana Esta semana je clave ganar en el Molino a la Real Sociedad Je clave, je vital Je vital ganar a la Real Sociedad Y je vital, chavales Vuelvo a recordaros Os voy a dejar el link al Twitter Incluso para que os deis un RT sano Un RTA y un FAF O sea, un RT y un me gusta sano Recordar Tener muy claro Que todo esto No podéis echarlo Ni en cara a los guajes Ni en cara a Abelardo Ni en cara al cuerpo técnico Ni a nadie Sino a Fernández A los cómplices A la gestión Y a toda la casina de cristal Recordar eso Por Dios Eso tiene que estar presente aquí En cada uno de vosotros Y que la culpa je nuestra también Porque estamos anestesiados Estamos con el placebo Chavales Hay que dar la cara Hay que coger y empezar a pitar al palco Salen los jugadores y aplaudimos Según empieza el partido Empezamos a pitar al palco A protestar A gritar Que hay que hacer alguna manifa Pues se organiza una manifa Lo que haya que hacer Hay que apoyar a tu fe Nunca te caiga Hay que Hay que estar ahí Chavales Porque esto Je culpa de ellos Je culpa todo de ellos Que nosotros tenemos en primera Je un puto milagro de Abelardo Y de los guajes del año pasado Que nos salvemos Va a ser otro puto milagro O sea Je lo que hay No pudimos fichar Ahora estamos con lesiones Solo podemos traer con restricciones Y un fichaje que podemos traer Para suplir a Bernardo Que por mucho que traigamos No creo que puedas traer un central Ahora mismo Que llegue a la plantilla De lesbotes a Bernardo Por lo que O sea Económicamente hablando De lo que te puedas permitir Hombre si puedes traer Yo que sé Si no te jode Puedes traer a A Ramos O a Barán Pero evidentemente No nos puedes traer por pasta Yo digo Que con el dinero que tenemos Con los Con la pasta que tenemos Con las opciones que tenemos No creo que puedas traer un central Del nivel de Bernardo Pero bueno Algo hay que traer evidentemente Porque oye No podemos traer con dos centrales Y con Vitián ahí Así que Lo dicho chicos Recordad siempre Que la culpa de esto Y de Fernández De los cómplices De los gestores De la directiva Del consejo Y de toda esta pila De chupatintas Que tenemos ahí Y nada Lo dicho No me enrollo más Que ya sé que Es que empiezo a hablar Y empiezo a calentarme Solo Así que nada Lo dicho Suscribiros Dejar vuestro like Comentar mucho aquí abajo Y nos vemos en próximos vlogs Vamos a por la real Chavales Puxa Sporting Puxa Studios Puxaos Bajes No ¡Vamos! 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 Guaje, guaje, guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kini o reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios Guaje, guaje, guaje Guaje, guaje Guaje, guaje Guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!